José Luis Maldonado nos platica la historia de la ilustradora y físico-culturista Julie Bell. Si tú fuiste un niño en los años 90's, en México o en Latinoamérica, seguramente coleccionaste las Pepsi Card, unas tarjetas promocionales de Pepsi que podías canjear con taparroscas y cierta cantidad de dinero. Algo que resultaba económico a diferencia de comprar tarjetas que se producían en Estados Unidos. Y bien, pues estas Pepsi Cards eran sobre cómics de Marvel en el año de 1995, que tenían por un lado una ilustración y por el otro información del personaje o de un cómic de esta casa editorial. Fue tanto el éxito de estas tarjetas que en el año 1996 le sacó una licencia con los personajes de Disney Comics. Y continuaba exactamente la misma dinámica y el mismo estilo. En lo personal es una de las promociones comerciales de las que le tuve más cariño en mi infancia. Así que seguramente viste alguna ilustración como esta. O esta. O tal vez esta. Y esta a lo mejor no, pero déjame te cuento que son de la misma ilustradora. Ya que se utilizaron varios de sus diseños para estas tarjetas. Y que corren a cargo de Julie Bell. Una ex-fisiculturista que al menos en ese tiempo era fisiculturista y al mismo tiempo ilustradora de cómics. Al menos de este tipo de ilustraciones. Y me encanta cuando los creadores que están en medio del mundo de los superhéroes, de alguna manera se involucran en el papel. Por ejemplo Julie Bell que era fisiculturista. O en la actualidad Greg Capullo. Quien hace dibujos. Que ha hecho los grandes dibujos de los cómics de Scott Snyder. Para Batman también hace fisiculturismo. O el mismo director Zack Snyder. Que creo entrenaba con los actores al momento de grabar las películas. Al menos creo que en la de Man of Steel. El estilo de la ilustradora Julie Bell son pinturas hiperrealistas. Enfatizando los cuerpos, los cuerpos. Muy al estilo romano del arte de estas esculturas grecoromanas. Y su estilo es muy similar al del ilustrador Boris Vallejo. Y esto porque él es su esposo. Quien es un famoso ilustrador de pinturas de fantasía. Quien hacía bárbaros musculosos, monstruos. Y de hecho en el tiempo que fue fisiculturista Julie modeló a su esposo. Por su parte Julie ha ilustrado cerca de 100 portadas de libros. Y revistas sobre fantasía y ciencia ficción desde el año de 1990. Ella y su marido han creado trabajos para marcas como Coca-Cola, como Nike y Toyota. Y a pesar de ser más conocida por sus obras de fantasía heroica. También hace pinturas hiperrealistas de animales salvajes. ¿Qué ilustraciones recuerdas de esta artista en las Pepticars y cuál era tu favorita? Por favor déjamelo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!